Hola, soy Mariana Álvarez y quiero mandar un beso muy grande a todos los seguidores de Fox, para vosotros. Hombre, por un lado es una responsabilidad porque tienes que estar a la altura, ¿no? Ahí no puedes fallar porque se te van a notar todas las carencias que tengas con alguien tan bueno, pero luego siempre digo que tener enfrente a gente tan buena a ti te hace mejor, entonces también te facilita por otro lado las cosas, así que está, bueno, es una parte de responsabilidad, pero por otro es muy gratificante poder trabajar con gente de tanto nivel, o sea, ahí aprendes muchísimo y es maravilloso. Bueno, esa es la caja de los truenos, ¿no? Digamos que es, o la caja de Pandora, que si abre se puede ir todo al carajo, al garete, digamos que para cada uno es, uno es para su tabla de salvación, para otros es todo lo contrario, su condena. En mi caso sería más condena de tabla de salvación, estamos intentando averiguar qué hay dentro de esa caja, pero desde el lado que me toca a mí jugar, digamos que no tiene muy buena pinta. Así que para mí es mejor no destapar esa caja. Hombre, en este caso es que es fácil poder posicionarse, ¿no? Es que es difícil en esta película, porque realmente los que representan la ley lo que tienen que hacer tampoco es que lo hagan muy bien, no obedecen la ley como deberían hacerlo, es lo que pasa ahora mismo los políticos que te están diciendo lo que tienes que hacer, pero ellos hacen todo lo contrario. Es que es lo bueno de esta película, que juega con el dilema moral que tenemos todos, que es lo que hay que hacer, que es lo que no, que es lo que deberíamos hacer, si lo que deberíamos hacer es lo que hay que hacer, bueno, cada uno que juegue ese papel, que desempeñe y que se lo pregunte. Me parece que es una peli absolutamente redonda, porque Daniel, aparte de ser un director que es de referencia en España, es que rueda como nadie este tipo de thriller y de acción y creo que es, y luego es una película creo que le ha quedado muy humana y con los personajes los ha hecho muy humanos y creo que es una peli redonda en ese sentido. A mí es que Daniel, yo soy muy fan de él, entonces pues lo que sé todo lo que diga, pues para mí es poco, para mí es una peli perfecta, no hace aguas por ningún lado. 100 años de perdón, 4 de marzo, solo en cines.